Cada día que pasa la luna cambia un poquito, esto se debe a las fases lunares, no la vemos igual que ayer, porque va avanzando paso a paso en su recorrido. La luz que refleja es la luz generada por el sol, puesto que ella no tiene luz propia, depende de la parte de la luna que el sol ilumine, diremos que se encuentra en una fase u otra, por ejemplo cuando podemos ver su cara completa, está llena, en cambio si no está iluminada, se trata de una luna nueva. La luna es el satélite natural de la tierra, en un año realiza 13 recorridos alrededor de nuestro planeta, es decir se producen 13 lunaciones en el año, la luna tarda 29 días y medio para dar la vuelta a la tierra. Las fases de la luna influyen sobre diversas cuestiones de la vida cotidiana, al menos el saber popular así lo ha considerado por miles de años, aquello que tiene base científica en lo que respecta a la influencia de la luna, es particularmente su efecto en las mareas, el motivo de este fenómeno es el hecho de que la luna tiene un campo de gravedad que llega hasta la tierra, en realidad todos los cuerpos tienen una fuerza de atracción, solo que esta es despreciable cuando dichos cuerpos son pequeños, en cambio en el caso de la luna y los planetas, puede llegar a ser mucho más considerable debido a su enorme masa, este enorme campo gravitacional atrae el agua, haciendo que la misma se desplace hacia distintas costas y se retraiga de otras, este tipo de acontecer fue percibido hace muchísimos años, pero no fue sino hasta el desarrollo de la física que pudo ser explicado cabalmente, también se ha hablado de la luna como un elemento que puede influir por ejemplo en el corte del cabello, en la siembra de cultivos, el comportamiento de las personas y el crecimiento de distintas partes del cuerpo, como por ejemplo el pelo o las uñas, tradicionalmente ha sido asociada a los cambios de humor, en algunos países se dice que alguien está lunado, cuando está malhumorado y se llama lunático a quien padece locura, no continua sino por intervalos, que para algunos tienen correspondencia con la fase lunares, tradicionalmente hablamos de cuatro principales fases lunares, luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante, vamos a ver para qué sirven las cuatro fases lunares más conocidas, según las creencias populares, luna nueva, conocida también como luna negra o luna oscura, ocurre cuando la tierra se encuentra entre la luna y el sol, y la luz del sol no puede ser reflejada en la luna, esta fase dura aproximadamente ocho días, todos los meses con la alineación perfecta, se presenta la luna nueva, según todos los calendarios, se puede percibir y describir de manera muy explícita, cuando sucederá la fase de la luna nueva, la luna nueva significa un nuevo comienzo, momento ideal para intentar nuevas cosas o para comenzar un proyecto, es momento ideal también para sembrar nuevos granos, si quieres tener un bebé, ten en cuenta que durante la luna nueva es el mejor momento para concebir, si se trata de un proyecto profesional o amoroso, el mejor momento para intentarlo será durante la luna nueva, los investigadores han podido constatar que algunos problemas para conciliar el sueño, pueden empeorar cuando se acerca esta fase de la luna, claro está que esto depende de la persona, hay quienes son más sensibles que otros en los cambios de la luna, luna creciente o cuarto creciente, cuando la luna está en cuarto creciente, puede verse entre el 35 y el 65 por ciento de su superficie por la tarde o a comienzos de la noche, las personas que se encuentran en el hemisferio sur de la tierra, pueden ver la mitad izquierda de la luna durante esta fase, mientras que aquellos que se encuentran en el hemisferio norte, observan la mitad derecha, no se llama así porque se vea un cuarto de la luna, sino porque lleva un cuarto de las cuatro fases principales, pero está en su punto exacto cuando solo vemos la mitad de un círculo, o sea exactamente la mitad de la luna, su luminosidad aumenta y nuestro cuerpo comienza a absorber todo más rápido, asimilamos todo de manera distinta, en esta fase podemos empezar una dieta vitamínica perfectamente, pero también es un momento de riesgo para aumentar de peso si comemos en exceso, beber alcohol puede ser aún más nocivo, puesto que sus efectos pueden ser mayores, si deseas que tu pelo y tus uñas crezcan más rápido, es el momento ideal, también es el momento de aplicar cremas hidratantes y regenerantes de la piel, puesto que nuestra dermis estará más receptiva, es una fase más larga que las demás, puesto que dura alrededor de 13 días, en este periodo se aconsejan actividades revitalizantes, un momento propicio para buscar trabajo, asociaciones y realizar ventas, los vegetales son más resistentes cuando la luna está en fase creciente, es el momento de sembrar, plantar, recoger viejas cosechas y hasta de plantar retoños, luna llena, la luz del sol le llega directa y vemos una de sus caras totalmente iluminada, aunque dura pocas horas, es una luna muy emocional y reaccionamos con muchísima facilidad, durante esta fase existe la tendencia a retener líquidos, por lo que tampoco se recomienda iniciar dietas ahora, las emociones desatadas pueden afectar a nuestro organismo, es aconsejable practicar ejercicios de relajación, las heridas sangran más, por lo que las cirugías resultan arriesgadas, la gente se pone más agresiva en esta fase, se pueden recolectar hierbas medicinales, se dice que lo que se inicia 6 horas antes o 6 horas después de la luna llena, suele resultar exitoso, durante la luna llena se incrementan los partos y las enfermedades nerviosas, dicen que aquellos que tienen cabello muy fino y quieren aumentar su volumen, deben cortárselo en este periodo. Cuarto menguante, el cuarto menguante es una fase en la cual la superficie de la luna visible desde nuestro planeta se va reduciendo, en esta fase la luna es visible durante la madrugada y la mañana, la superficie que se puede observar pasa del 65 al 35%, buen momento para hacer limpieza en el hogar y tirar los trastos que ya no queremos, es tiempo de purificar y depurar, también en el organismo, eliminamos toxinas y líquidos con mayor facilidad, por lo que ahora si que sería acertado empezar una dieta, bebe mucho líquido, tu piel lo notará y eliminarás muchas impurezas, los tratamientos faciales también están recomendados, también se dice que por ejemplo la fase del cuarto menguante, es el momento ideal para el desarrollo del bonsai, los árboles y plantas que se cultivan en bandejas controlando su tamaño, para que sean muy pequeños y frenar su crecimiento el primer día de cuarto menguante, la jardinería en si se debe beneficiada durante el cuarto menguante y por eso muchos recomiendan dedicar estos días a la aplicación de abono, a la poda y a los trasplantes para lograr los mejores resultados, si bien se cree que durante el cuarto menguante no crecen mucho las plantas, sino que el suelo descansa, puede ser una etapa favorable para la curación de ciertos árboles y plantas que se encuentran enfermos y para ello es necesario brindarle todos los nutrientes posibles en esta fase lunar. Muchas gracias, Dios los bendiga.